Hola amiguitos, espero que estén felices porque yo sí Hoy vamos a hacer un video que se llama Román Hola amiguitos, espero que estén felices porque yo sí Hoy vamos a hacer un video que se llama Estrenando mi cajita de fuente de chocolate Que me regalaron mis titos Entonces hoy, hoy esta precioso día la voy a estrenar Que no tengo clases para todos los niños que no tienen clases ¡Aplausos! Entonces pues como es bien y no tenemos clases Pues se nos dio la mamina de venir a la casa a ver mis titos Y estrenar mi fuente de chocolate Entonces, voy a abrir mi cajita Empezamos la de acá para ver Este está con tu transmisión de mi tía Ya tenemos todo Vamos a ver cómo es Esto no lo vayan a mentir si la tienen la cajada Bueno, producción Bueno, empecemos a abrir las costas Gracias, tía, ayúdame Bueno, creo que sí lo puedo ver Oye, pareció un... Esto parece como... Un espagueti Bueno, vamos a ver cómo se llama Amiguitos, ya encontramos las instrucciones Esto debe de ir vacío Y esto debe de... Como tiene un rayito O sea, un triángulo Lo debemos de poner donde está el triángulo El antiguo narrador se cansó de esperar Y tuvieron que contratar a uno nuevo Ok, ya que lo tenemos Esto debe de ir con los tornillos Que ya los trae Obvio, no se los puse Yo no, ya los trae Ahí debe de pegar con los tornillos Bueno, ya que lo tenemos Un adulto nos va a ayudar a conectarlo Porque nos podemos electroquitar Ya vimos como se prenda Que tiene unos botones Y se va calentando Pero no vayan a poner los dedos ahí Porque les va a aparecer Que va a aparecer Eso de un churrito Entonces, pues ya necesitamos el chocolatito Aunque la... Un adulto nos ayudó Y la producción nos ayudó a calentar Pero bueno, ya estaba calentado No vayan a decir Vayan a ir calentando desde ahorita No Y vayan a hacer el sabor Creo que está muy lastimado Ya vimos como se prende Aquí tiene para calentarse Y acá para que ya El popote ya vaya rodando Y vaya subiendo el chocolate Que lo vamos a poner acá en esta Como tapa para la comida Y vaya subiendo, subiendo, subiendo Hasta llegar al popote Y va a ir rodando Y ya se va a ir cayendo Entonces Entonces ya vamos a prenderlo Vamos a los ingredientes Los ingredientes son Fresas Ajá, ya de cien lavadas Una banana Banana, banana Un chocolate, o sea, oscuro Puede ser barras, todo lo que tenga de chocolate Pero oscuro Unos popotes que es amarillo y verde Ajá Unos palos de madera Que son para duchar Que son para duchar, no es cierto Y estos son para picar la fruta Mucho cuidado Porque esos espinas Y pues estas son las opciones Amiguitos Si no tienen palo de madero O para picar la fruta O palitos Pueden utilizar tenedores Entonces pues yo quiero utilizar estos popotes Vamos a empezar Amiguitos Ahora vamos a partir Este pedazo de chocolate Y si quieren ver Cómo fundimos este chocolate Acá, acá, acá Se los dejo Amiguitos Le vamos a quitar a las fresas Su colita Que es esto, ¿verdad? Ajá Se la vamos a quitar con la mano Vamos a poner acá Amiguitos Ya terminamos De quitarle La colita Que la pusimos En este bowl Producción Quítenlo, por favor Vamos a A pelar la banana Y cortarla Ahora lo vamos a partir Amiguitos Este cubierto No tiene nada De filo Es nada Aparte Mi tita Y mi tía Vanessa Me están vigilando Para ver cómo corto Y lo pueden cortar Como ustedes quieran Del tamaño Chiquito Grande Mediano Del tamaño Lo que ustedes quieran Yo lo voy a hacer De tres dedos Y lo corto Ahora ya que tenemos Nuestra rodaja Ahora ya que Un adulto Nos ayudó a prenderla A esa Y ya está calentando Amiguitos Ahora sí Vamos a armar Las brochetas Que se le están Cayendo Los popos Bueno Primero vamos a poner El plátano No hasta el fondo Porque se van A ir resbalando Resbalando Cuando lo metemos Acá Ahora le vamos a clavar La fresa Bueno amigos Ya los enterré Ahora voy a hacer Otro Que se azone tantito El popote No todo Que se azone Todo No tantito Bueno Así nada más Con plátano ¿Qué le pasa a la pupita? No sé Bueno amiguitos Si ya se le sacaron Los plátanos Pueden hacerlo De pura fresa Y yo mientras Estoy haciendo Todo Voy a seguir Cantando No sé Que le pasa a la pupita No sé Que le pasa a la pupita Si no han visto Mis textos Allá Le dejo Mis textos Y se llama Tevedan No me salió Que le pasa a la pupita Bueno Ya si quedaron Las brochas Que las hice yo Entonces Ahora vamos Ya que está caliente 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 Un adulto Nos ayuda A ponerle el chocolate Porque está muy Muy caliente Y nosotros Nada más Le prendemos Ponemos Unos Otra fresa Y le prendemos Y ya va a estar rubido Y todo A un adulto Le echó el chocolate Y le aprendió Para ver si funcionaba Y si funcionaba Ahora Ahora Vamos A Aprender Y chorrear Cuando No Te va a ir Aprender Amiguitos Ya la prendieron Ahora La vamos De echar Uy La boca De echar Aquí Ahora La boca Hay que fijarnos Que quedan bien cubiertas Para que sepan Bien buenas Amiguitos Mientras Estas Ricas Fresas Y Vean Las banderillas Tiempo de producción Por Diez Minutos Y Ahorita Cuando ya están Enfriadas Amiguitos Si Todavía se están Enfriando Sus fresas Por Diez Minutos Pueden ver Mis Tik Tok Suscribirse A mi video Dale Muchos Like Y No se olviden Eso Mientras Enfrien Sus ricas Fresas Que las Están Haciendo Unos Momentos Después Ya las Acabamos De Refri Ahora Ya que Están Bien Frías Llenas De Chocolate Ahora Si Las Vamos A Poder Comer Lleguen Y con Esto Final Lleguen Todo El video Y no olviden De Suscribirse Actuar La Campanita Y darle Muchos Like Nos vemos En el Próximo Vídeo Bye Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!